¿De verdad se filtró el segundo tráiler de Spider-Man No Way Home y veremos a Venom y a los demás Spider-Man? En este video vamos a confirmarlo. El día de hoy tenemos muchísimas noticias sobre tus películas favoritas porque han dado mucho de qué hablar. Y es que después de la alfombra roja de los Eternos, nos enteramos de muchas cosas, como el hecho de que no les enseñaron la escena post-créditos porque tendría mucha importancia en el futuro de Marvel Studios, y obviamente intentan evitar filtraciones como ha pasado tantas veces, sin mencionar las primeras reacciones que parecen positivas, pero hay ciertas cosas que debemos tomar en cuenta. Además, justamente el día de hoy se ha estrenado por fin la película Duna, la cual realmente es muy ambiciosa y promete cambiar la historia del cine. Hace tiempo tuvimos la oportunidad de verla y realmente se las recomiendo ampliamente, sí es muy buena. Y de hecho, en este momento traemos puesto el uniforme que nos dio Warner sobre la película, y si no me hubiera gustado, no lo traería puesto. No es que me hayan pagado o algo por el estilo. ¡A la araña! Y además, en esta introducción también felicitamos a nuestro hermano Top Comics, que lanzó recientemente su propio cómic. Nos invitó a la fiesta de lanzamiento y además nos regaló un ejemplar que obviamente vamos a leer y les daremos nuestra opinión al respecto. Además, también tenemos nueva información sobre Spider-Man No Way Home, entre rumores y cosas confirmadas, las cuales ya pudiste ver en el título de este video. Así que no olvides dejar tu pequeño emoji de araña y también tu emoji de... ¡A la araña! ¡Anda! Así vas a formar parte de la familia Geek más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Para comenzar, te hablaremos acerca de la supuesta filtración del segundo tráiler de Spider-Man No Way Home, además de las pistas reveladas por Tom Hardy en su publicación más reciente en Instagram, donde logramos ver a Venom devorándose a un pequeño Spidey. Y es que miren, según parece, varios rumores afirman que Marvel Studios está peleando con Sony Pictures en cuanto a quién se va a encargar de distribuir el segundo tráiler, y es por eso que todavía no sabemos nada sobre este segundo avance de la película. A veces no sé de dónde es que sacan los rumores, pero diversas páginas han estado compartiendo una información muy similar. Algo que se entiende, pues últimamente, la atención de los fanáticos está muy puesta encima de Spider-Man No Way Home y la posibilidad del Spider-Verse. Y aquí en Somos Geeks cumplimos hablándoles acerca de qué es lo que está sonando con más fuerza en Internet. Al parecer, la película y sus tráilers les pertenecen a Sony Pictures Releasing, pero la colaboración es con Marvel Studios, perteneciente a Disney, y las especulaciones apuntan a que Sony Pictures desea lanzar en el segundo tráiler la aparición del actor Tobey Maguire y también de Andrew Garfield para confirmarlo al 100%, cosa que a Disney no le parecería nada bien porque no embona con su estrategia de marketing, de tal forma que al parecer existirían dos versiones del segundo tráiler de Spider-Man No Way Home, una con los demás Spider-Man y otra sin ellos. Además, estos diversos rumores aseguran que el tráiler va a llegar después del 5 de noviembre, lo cual tiene sentido y embonaría con una posible estrategia de Marvel Studios al momento de no tratar de opacar a su estreno Eternals, el cual justamente llega a los cines el 5 de noviembre. Pero de todos estos rumores, ya sea en verdad o sea mentira, se puede extraer algo bueno, lo cual sería suponer que va a llegar después de Eternals. Y ya veremos si Sony Pictures es capaz de mantener el secreto por una vez, porque ya logramos ver qué pasó con la escena poscréditos de Venom de Derby Carnage y también con el primer tráiler de Spider-Man No Way Home. Ambas escenas terminaron siendo filtradas y grabadas a baja calidad, arruinando un tanto la sorpresa para mucha gente. Y es por este tan pobre control sobre los spoilers y las filtraciones que muchos fanáticos han hecho pasar sus creaciones como trailers reales supuestamente filtrados ya que los graban desde una pantalla. Tal es el caso de este que me han mandado muchísimo por Instagram y también por Facebook, donde logramos ver escenas del primer tráiler fusionadas con algunas otras que parecieran ser la introducción perfecta de los demás Spider-Man y también de los villanos. ¿Qué pasó? Y no creen que estoy muy en contra de estas creaciones de fanáticos, porque la verdad es muy divertido de ver y calma un poco las ansias por ver material tan épico como este. Pero he logrado ver con los mensajes que nos mandan a nuestras cuentas de Instagram o de Facebook que realmente mucha gente piensa que sí son reales, y ese es el verdadero problema. Pero muchas gracias por confiar en nosotros para desmentir o confirmar filtraciones después de analizarlas exhaustivamente en algún video. La falta de información real y el enorme amor de los fanáticos por ver algo como esto ha causado que incluso las salas de cine, bajo la ausencia de un póster oficial, anuncian el estreno de Spider-Man No Way Home para el 17 de diciembre con fanarts, los cuales son muy buenos pero no dejan de ser una completa ilusión. Sin embargo, justamente el día de hoy por la mañana, la revista Empire publicó estas dos portadas variantes para el número de este mes, en el cual van a hablar acerca de Spider-Man No Way Home y tal vez ya podrían utilizar estos pósters para publicar en las salas de cine. Porque cabe destacar que estos diseños, la verdad, son muy buenos para variar y no son creados por fanáticos. Son artes oficiales de la película donde podemos ver referencias a los villanos que van a aparecer. Encontramos referencias al Doctor Octopus, también la granada del duende verde, un rayo de electro y, por supuesto, si queremos ser más imaginativos, también vemos un poco del hombre de arena en medio de los hechizos de Doctor Strange y lo que podemos interpretar ahora como el multiverso, ya que sabemos en el MCU se interpreta de una forma cristalizada. Y ahora bien, volviendo un poco a la fecha tentativa del segundo tráiler de Spider-Man No Way Home, tenemos otra pista que fue publicada por el actor Tom Hardy, quien como sabemos ahora oficialmente forma parte del MCU gracias al multiverso, tal y como pudimos ver en la escena postcréditos de Venom 2 o Venom Le Derby Carnage. El actor publicó una fotografía donde podemos ver a Venom comiéndose a un Spider-Man, deseando felices fiestas navideñas, mientras asegura que Venom se va a comer un snack de Halloween. Muchos fanáticos aseguran que está hablando en clave y que realmente va a terminar apareciendo en Spider-Man No Way Home, cosa que todavía veo un tanto descabellada, pero quizás sí. Además, muchos creen que esta publicación, libre de cualquier pena por spoilear a alguien, se ha hecho porque tal vez Venom aparezca en el segundo tráiler, y es que además hizo referencia a las fechas en las que se estrenó cada película, por ejemplo Halloween Octubre por Venom y también Holidays por Spider-Man No Way Home que va a llegar en diciembre. Y sé que parece que estamos rebuscando demasiado la información, pero tomamos en cuenta que, cuando hablamos de este tipo de películas con un montón de secretismo, todo es válido, más aún tomando en cuenta la reciente declaración de Kevin Feige, quien aseguró que trabajaron en conjunto con Sony Pictures la escena postcréditos. Así que esta unión de universos entre Venom y Spider-Man está más que confirmada. Hubo mucha coordinación, y si aún no conoces toda la coordinación, no voy a ser yo quien te lo diga, pero sí, entre Sony y Marvel y el equipo de Venom y el equipo de No Way Home. Hemos trabajado juntos en ella. Así que deja en los comentarios si tú crees que pronto vamos a ver el segundo tráiler de Spider-Man No Way Home y que en él vayan a aparecer los demás Spider-Man o probablemente Venom. Sí, por cierto, tengo que entrometerme a mitad de video porque ya tiene como una semana que les avisé en Instagram, Dani.Virgen, que estaríamos regalando este pequeño Doctor Strange de Spider-Man No Way Home. Para todos aquellos que me sigan en esa cuenta, Dani.Virgen, saben que simplemente tienen que mandarme un mensaje diciéndome que quieren ganarse este Funko Pop. ¡Anda! Por el momento es el único que tengo, voy a intentar conseguir más para regalar cuantos pueda, pero dentro de muy poco van a saber quiénes se lo ganaron. Del cual, por cierto, también estamos preparando un video especial porque hay ciertas referencias y ciertas cosas que vale la pena hablar, pues son secretos muy ocultos dentro del tráiler. Así que ya sabes, ve a Dani.Virgen, ¡Anda! Y dime si quieres llevarte este Funko Pop. Ahora sí, vamos a continuar con el video. Y ahora vamos a dedicar un poco de tiempo para hablar acerca de la película Eternals, la cual va a continuar con Marvel Studios y sus grandes estrenos, que además prometen una enorme narrativa de gran importancia para el futuro entero. Y es que recientemente festejaron la premiere de la película en una alfombra roja con todos los actores y un montón de invitados especiales, y de las dos escenas postcréditos, solamente les mostraron una para evitar que la segunda spoilease demasiado. Y tal parece que tuvieron la razón porque, de hecho, una conocida periodista estadounidense sí reveló información sobre la escena postcréditos que vio en esta proyección especial. Obviamente no vamos a entrar en más detalles acerca de esto, pero ya es bien conocido que la primera escena postcréditos está dedicada a expandir el universo propio de la película que se acaba de ver, mientras que la segunda ya habla acerca de más crossovers. Así que sí, está confirmado que tal vez veamos una segunda película de Eternals, e incluso la directora Chloe Zhao aseguró que le gustaría dirigirla. Y si te gustaría conocer a rasgos generales qué es lo que pensó la prensa especializada que vio la película en esa proyección, han asegurado que tiene un tono más parecido a la película de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, en cuanto a la crudeza y el manejo de los elementos más realistas en una franquicia muy animada. Además, a algunos les encantó, mientras que a otros opinan un tanto más negativo. Por ejemplo, las impresiones generales de Brian Davies de The Hollywood Reporter fueron las siguientes. Eternals es quizá la película de Marvel más ambiciosa jamás realizada, pero el mayor cumplido que puedo hacerle es que no es una película de Marvel, es una película de Chloe Zhao. Pero si hablamos de una opinión un tanto más negativa, podemos tomar como ejemplo la de Matt Neglia, del medio Next Best Pictures. Aparte de algunos momentos deslumbrantes y un reparto maravillosamente diverso, Eternals me ha decepcionado. La historia es un enredo expositivo que salta a través del tiempo y de múltiples continentes con un tono desigual. La banda sonora de Ramin Deryawi es muy buena, pero el estilo distintivo de Chloe Zhao está tristemente ausente. Además, también durante esta alfombra roja, los medios aprovecharon para preguntarle a Kevin Feige acerca del retraso de las producciones, que fue anunciado hace un par de días justamente después de la DC Fandom, cosa que dio material para memes, diciendo que The Batman fue tan bueno que terminó retrasando todo el MCU. Nada más alejado de la realidad, y esto fue lo que contestó Kevin Feige. Son desplazamientos y cambios de producción, y debido a que tenemos tantos huecos, podemos simplemente cambiar de hueco. Todos los espacios de Marvel son los mismos, solamente estamos cambiando cuando se estrenan. Y sí, Doctor Strange en el multiverso de locura se ha movido seis semanas, así que en lugar de haber tres meses entre las películas de Marvel, habrá cinco meses entre las películas de Marvel, y creo que todos podemos gestionar eso. Y eso fue todo por el día de hoy, familia. Nos vemos en la siguiente, mi nombre es Daniel Dirjen, y nosotros somos Geeks. Bye. ¡Suscríbete al canal!